Muy buenas chicos, en esta ocasión les enseñaré a instalar un mod de minimapa para 1.9 Lo que encontré de forma oficial y no por videos que andan mintiendo con las descripciones Y con lo que sería el método de instalación, así que es un mapa bastante seguro Y pues nada, tiene varias opciones y varias cosas bastante bononas Primero que nada, un radar para ver a los enemigos y bugs cercanos Lo que tenemos también es ver todo el mapa, ver la distribución de los biomes, miren que hermoso Y la siguiente, los waypoints, puntos que creamos para reconocer lugares que nos interesan Por ejemplo nuestra casa, nos alejamos y aquí tenemos la casa, no se nos pierde Así que vamos a empezar con la instalación Y bueno chicos, aquí tenemos nuestro launcher y para ello necesitamos instalar dos modificaciones Incluido el mapa, serían una tercera modificación para hacerlo funcionar Así que vamos a empezar con lo que sería primero que nada descargar Forge Todos estos links están en la descripción del video, así que vamos a descargar todo esto En Forge le vamos a dar al Installer, vamos a esperar a que haga esa carga Excel Map lo vamos a descargar también Bueno el Optifine es completamente opcional, pero bueno vamos a descargarlo dándole aquí a Mirror Y luego le damos aquí Y luego Lightwater vamos a darle a lo que dice aquí, Lightwater Installer Snapshot Entonces al descargar Yard nos pide que confirmemos si son seguros Vamos a darle en Conservar, ya que son modificaciones seguras, no pasa nada Aquí bueno en la Focus hacemos lo de siempre, saltándonos los tiempos, todo ese rollo para que todo funcione de forma correcta Vamos a darle aquí en Conservar Y ya tenemos las cuatro modificaciones descargadas Así que vamos a abrirlas Primero que nada vamos a abrir Forge para instalarlo, que no haya ningún problemilla Lo vamos a abrir como Java Y vamos a darle aquí en Instalar Cliente, que es lo que necesitamos nada más Ahora una vez descargado e instalado vamos a darle clic a Lightwater Vamos a abrirlo de la misma manera Y aquí nos va a pedir que versión queremos modificar Vamos a seleccionar la versión de Forge que instalamos En este caso tengo dos, pero vamos a elegir la que instalamos, que viene siendo esta de aquí La 1216.0.1865 Aquí la tenemos, básicamente Vamos a ponerla en Aceptar Esto va a combinar ambas versiones Entonces vamos a cerrar esto de aquí, que sería nuestro Launcher Vamos a abrirlo de nuevo y vamos a seleccionar el profile que se acaba de crear Lightwater 1.9 con Forge Ok, le damos en Play Vamos a esperar a que cargue en las librerías y se cree todo ese desastre Para ya empezar a meter mods Entonces, ¿por qué le metí Forge y por qué metí Lightwater? Porque mucha gente no se va a conformar con un mod de minimapa Y allí ya tienen el punto de partida para meter más mods Además de que vamos a meter el Optifine básicamente Entonces, tenemos el juego Nos vamos a, bueno, vamos a AppData Para abrir AppData, bueno, es lo de siempre, ¿no? Porcentaje AppData Porcentaje Vamos a la carpeta Minecraft Vamos a la carpeta Mods Y aquí vamos a jalar los dos elementos Que vienen siendo el Optifine Que lo viene siendo Optifine Y lo que viene siendo Voxel Maps Así que aquí le damos en Play Y ya vamos a tener las modificaciones instaladas Y luego ya digo un poquito de cómo van Sin tardarme mucho Porque 18 minutos para enseñar un tutorial Es demasiado Demasiado Debo decir que es demasiado Y bueno, aquí nos carga todo normalito Aquí podemos ver que funciona Porque a la derecha tenemos al pato Que nos dice que tenemos el Voxel Map Abrimos un mapa X Un mapa cualquiera Y felicidades ya tendrán instalado Lo que sería el Voxel Map Con el Optifine Aquí se buggea un poquito Lo del tema de los chunks Alejan un poquito esto Creo que es bug de Minecraft O bug del Forge Pero bueno, aquí ya lo tenemos instalado Vamos al Z para ocultar mensaje Pulsamos M para abrir el minimapa Tenemos aquí las opciones Las cuales no le vamos a mover mucho Que digamos Eso sí, tenemos también la B Para crear waypoints Como el tema de la casa Todo el rollo Y madre mía, aquí está Y bueno, Optifine ya lo vemos por la capa Así que nada chicos Esta es la manera en que instalamos Voxel Map en 1.9 Lo cual es un tutorial bastante Que digas tú, uy que padre Porque es que mucha gente Ya sabe instalar mods Pero hay gente que se traba Con el tema de cómo instalar Este Voxel Map Con el Lightwater Entonces básicamente Combinas ambos Los pones en uno solo Puedes meter más mods Y ya tienes el minimapa Entonces como digo Con M Vemos el mapa Todo bastante chulo Los waypoints con la B Y claro Tenemos más opciones Así que espero que les haya gustado Like y suscribir Nos veríamos luego Bye 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 bye